Ya no quisiera ser tan borracho, pero me gusta de corazón Porque se siente en la toda bella, cuando me empujo el tercer galón ¡Ella de ángel! Tomando pomas se van las penas, y las tristezas y el amor Yo he de seguir vaciando botellas, para darle gusto a mi corazón Y en cara cruda siento la muerte, ella me lleva para el patio Pero ya rato me río de bella, cuando me empujo el tercer galón En las cantinas me doy la vida, y en las banquetas sufre el galón Hay que agotitas se ven las calles, y hasta parecen un callejón Mientras me muevo para el otro lado, así volar yo la pasaré Venga en botellas, no me abandones, que ya me empujo el segundo galón Siento la cura, siento la muerte, ella me lleva para el patio Pero ya rato me río de bella, cuando me empujo el tercer galón ¡L EssOPHOLO! Siento la culo! ¡L churra, bl DR computation Siento la culo! ¡Gracias! 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 Que siga fuerte ese aplauso para los novios, acompañamientos y todos. ¡No los oigo! ¡Que sigan el amor de todos! ¡Adiós! ¡No los oigo! ¡No los oigo! ¡No los oigo! ¡Bravo! ¡Ahora sí! ¡No los oigo! ¡No los oigo! ¡No los oigo! ¡No los oigo! ¡Suscríbete al canal! 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 Suave, suave, suave. Suave, suave. Suave, suave. Suave, suave. Suave, suave. Suave, suave. A ver, compadre. A la una. Vamos a ver. A ver, compadre. Vamos a ver, compadre. No se espero, compadre. La ventó a las dos, no era el número dos. No, pues ya compadre, ya perdió. No era. A ver, mis siguientes. Otra vez, ¿eh? A la vuelta, a ver. Tres, 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 a la una. Tres, tres, a la otra. A la otra. A la otra. A la otra. Y es como mi historia, mi río es de mi gracia Ahora se va a bailar, no más se diga el que no Donde mi novia vivía, en la casa de su tía Donde nadie me quería, por lo pobre que vivía El hijo se dejó Hoy todo se parecó Nos quedó mucho de mí, y tanto que se creía Y en lo que quedó Y en lo que quedó, mi hijo Y en lo que quedó No te parejito ya sabes que lo hiciste, no veo más locito, no te vayas, no te vayas. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Ya estamos y muy parejitos y a tal vez puedo decir que nos veo más bajito. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor!